... ...de ver efectivamente con la terminación de esta obra importante, no sólo porque funcionalmente va a representar una mejor atención al conjunto de los ciudadanos, sino que representa también la recuperación de una parte del patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad, edición neoclásico, en el que con el esfuerzo del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, vamos a conseguir terminar la recuperación, hoy lo que se hace es simbólicamente la finalización de la primera parte, que era la consolidación de todo lo que representan los elementos estructurales del edificio, cimientos, cubiertas, forjados, paredes exteriores, y nos queda la rehabilitación funcional, instalaciones, compartimentación, en definitiva, para poder usarlo. El proyecto de lo que queda se va a terminar en el mes de febrero, se va a hacer el proceso, como ustedes saben, obligatorio en las administraciones públicas para garantizar concurrencia empresarial y para saber que los dineros públicos van con el mayor nivel de eficiencia posible, eficacia al menor coste, y eso lo garantiza la concurrencia, y por tanto eso va a llevar un trámite también del proceso de licitación de la obra, pero en definitiva vamos a estar en condiciones de reiniciar lo que queda de este año y determinarlo en un plazo más que razonable. Creo que es un momento importante, es verdad que una obra que se inició en términos de expectativa, más que la obra, la obra se inició hace muy poco, ¿verdad?, y ha sido rápida. Lo que hubo fue una declaración de intenciones hace tiempo, que luego no pudo ser sustanciada, porque saben ustedes las dificultades de orden económico que todas las administraciones públicas han tenido que soportar como consecuencia del impacto de la crisis. Estamos recuperando los objetivos políticos que habíamos marcado, que estaban en diferentes fases de gestación y ejecución, y los estamos terminando. Bendigo a estos proyectos y sobre todo porque están ya calendarizados y que son una realidad. De hecho, venimos a culminar, a concluir la primera fase y afortunadamente con un presupuesto ya y una partida económica que asegura la finalización de esto, lo mismo que la otra. Por lo tanto, muchísimas gracias a la Junta de Andalucía, en concreto a la Consejería del Fomento y en concreto a Felipe, que después es como es natural esta tierra, que conoce muy bien sus problemas y cuáles son los destinos y objetivos para su desarrollo posterior. Seguramente el más formado y el más versado en esa materia, porque fue el que inició el plan estratégico de la provincia y otros meresteres, como sabéis, ha sido. Gracias. Gracias. Gracias.